La RTX 3060 es una tarjeta gráfica que ha generado mucho interés, pero que, tras analizarla de fondo, puede que no sea la mejor opción en este momento. Quédate que vamos a iniciar con este video. Comencemos con las ventajas. La RTX 3060 tiene mucho que ofrecer. Rendimiento en 1080p y 1440p. Esta tarjeta gráfica puede manejar la mayoría de los juegos modernos a 1080p, con configuraciones altas e incluso en algunos títulos en 1440p. Ideal para quienes están buscando una buena experiencia de juego. Rate Tracing y DLSS. Una de las características más atractivas es la capacidad de utilizar el Rate Tracing. Si te gusta jugar títulos que puedan aprovechar esta tecnología, la 3060 te puede proporcionar gráficos impresionantes. Además, el DLSS puede mejorar el rendimiento en juegos compatibles. Consumo energético eficiente. La RTX 3060 tiene un buen balance entre consumo y rendimiento, lo que significa que no necesitarás una fuente de alimentación excesivamente potente. Soporte para las tecnologías modernas. Al ser parte de la serie 3000 de NVIDIA, cuenta con el soporte directo para el DX X12 Ultimate, lo que la hace preparada para futuros juegos. A pesar de sus ventajas, hay algunas razones por las que podrías querer reconsiderar su compra. De primero, su precio. Aunque su precio de lanzamiento era algo razonable, ten presente que nuevas generaciones han salido. Un ejemplo sería la RTX 4060, manteniendo precios similares, pero con nuevas tecnologías y mejor rendimiento. Esto la convierte en una opción menos atractiva comparadas con alternativas en el mercado. De segundo, competencia. Hay otras tarjetas que por la misma gama de precio ofrecen un mejor rendimiento, especialmente resolución 1440p. Un ejemplo de esta, la RX 6700 XT, que suele ofrecer un mejor rendimiento por su precio. Tercero, rendimientos en juegos específicos. Aunque rinden muy bien en muchos títulos, en algunos juegos la RTX 3060 puede quedar algo atrás, frente a competidores directos. Lo que podría frustrarte si eres un jugador exigente. De cuarto y último, un futuro incierto. Con la llegada de la nueva serie RTX 4000 de NVIDIA o por parte de AMD la RX 7000, la RTX 3060 puede quedarse un poco atrás rápidamente. En términos de rendimiento y características. Entonces, si no estás convencido por la RTX 3060, ¿cuáles serían las mejores opciones? Aquí te dejo unas alternativas. De primero, la AMD RX 6700 XT ofrece un rendimiento superior en 1440p y a menudo puede encontrarla a un precio más bajo que la RTX 3060. De segundo, la RTX 3060 Ti. Si estás decidido por NVIDIA, la RTX 3060 Ti ofrece un rendimiento notablemente mejor, por una diferencia de precio que puede valer la pena. De tercero y último, la RTX 4060. Para quienes buscan una inversión a largo plazo, la RTX 4060 ofrece una mejora en el rendimiento, características y tecnologías. En resumen, la RTX 3060 tiene sus ventajas. Pero también hay que tener en cuenta que las desventajas son significativas. Teniendo en cuenta factores como el mercado competitivo que hay. Antes de comprar esta tarjeta gráfica, asegúrate de comparar y considerar otras opciones que pueden ajustarse mejor a tus necesidades. Y claro está, presupuesto. Y déjame decirte, si por casualidad ya tienes esta tarjeta gráfica, no te preocupes, sigue siendo buena. No es necesario que salgas a correr a venderla y considerarte otra. Y siendo así, por favor, regálame un like, coméntame qué te ha parecido y sígueme para más videos.